No, 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 no Ayúdame a soportar la soledad Ayúdeme, no la quiero recordar, compréndeme, es difícil de aceptar, que se marchó y ya nunca volverá. ¿Por qué se fue? ¿Con quién está? Mis manos ya nunca podrán acariciar su piel, pues se marchó y no volverá. Tú sabes que la quiero y nunca la podré olvidar. Ayúdame a soportar la soledad. Ayúdame, no la quiero recordar, amiga fiel, solo en ti puedo confiar. Ayúdame, no la quiero recordar, tú sabes que la quiero y nunca la podré olvidar. Gracias, muy amables. La más reciente grabación de la capilla Ayúdame. Gracias. Gracias. Gracias.